Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies Vuelve con mucho sentimiento, es desde el grupo Siloé Cantando para vos, el hermano Marcelino, su señor Saludamos a los hermanos de Kilometro Treinta y Lisadero Y los hermanos del Quibracho Y especialmente a los hermanos de Ramón Vista Y ese grito que lo hago yo, porque fue que me llamo Y ese grito que lo hago yo, porque fue que me llamo Y a su nombre, Gloria 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 Como danza, mi amor De parte, le llamo al saludo Sí, 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 sí señor Ese grito que la hago yo Porque fue quien me llamó Ese grito que la hago yo Porque fue quien me llamó Ese grito que la hago yo Porque fue quien me llamó Y a su nombre Gloria 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 Ese grito que hago yo Porque fue el que me llamó Ese grito que lo hago yo Porque fue el que me llamó Ese grito que lo hago yo Porque fue el que me llamó Y a su nombre Gloria 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 ¡Aleluya! Un cordial saludo para mi hermano Bernardo Julián ¡Alejó la danza! ¡Sí, sí, sí señor! ¡Alejó la danza! ¡Gloria! Sí señor, seguimos cantando en tu grupo Siloel Cantando para vos, el hermano Marcelino Sí señor Muéstrame Jehová tus caminos Enséñame tus sendas a andar Muéstrame Jehová tus caminos Enséñame tus sendas a andar Muéstrame Jehová tus caminos Enséñame tus sendas a andar Muéstrame Jehová tus caminos Enséñame tus sendas a andar Porque estoy cansado de los míos Y no quiero más cerrar Muéstrame Jehová tus caminos Enséñame tus sendas a andar Muéstrame Jehová tus caminos Muéstrame Jehová tus caminos Muéstrame Jehová tus caminos Enséñame tus sendas a andar Muéstrame Jehová tus caminos Enseñame Jehová tus caminos Enseñame tus sendas a andar Muéstrame Jehová tus caminos Enseñame Jehová tus caminos Enseñame tu sendas a andar Porque estoy cansado de los míos Y no quiero más cerrar Muéstrame Jehová tus caminos Enseñame tus sendas a andar Madre mía Para todos los hermanos De la Iglesia Unida El Pastor Hugo Rojas Desde la localidad de Puebla de Maza Toda su congregación Porque estoy cansado de los míos Y no quiero más cerrar Muéstrame Jehová tus caminos Enseñame tus sendas a andar Muéstrame Jehová tus caminos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita más de ti Señor Jesús Salud especial Renuévame Señor Jesús 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 Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús 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 Necesita más de ti, Señor Jesús Sí, Señor Y este es tu grupo, Siloé, cantando para vos Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita más de ti, Señor Jesús Sí, Señor Saludamos también para Luis Rojas y su esposa Y cómo olvidar también para Esteban Rojas, mi sobrinita Sí, Señor A ver cómo danza Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita más de ti, Señor Jesús Seguimos disfrutando Este es tu grupo, Siloé Cantando para vos El hermano Marcelino Quiero encontrarme contigo Y verte en tu majestad Toma mi corazón Quiero cambiar Quiero encontrarme contigo Y verte en tu majestad Toma mi corazón Quiero cambiar Te necesito Te necesito Te necesito Que a mi ser Te necesito Te necesito Más Más De tu amor Aleluya Sí, Señor Sin ti no soy nada, Señor Salud especial Para mis hijos Para mis hijos Para Celso Y Rocky De parte de su papá Marcelino Julián Dios la bendiga Quiero encontrarme contigo Y verte en tu majestad Toma mi corazón Toma mi corazón Quiero cambiar Quiero encontrarme contigo Y verte en tu majestad Toma mi corazón Quiero cambiar Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Que a mi ser Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Más De tu amor Salud especial Para Rodolfo Felipe Dios la bendiga De parte de Marcelino Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Que a mi ser Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Más De tu amor Aleluya Aleluya Sí, señor Sí, señor Para todas las familias González De Barrio Nuevo Carmen Te necesito Más Necesito que a mi ser, te necesito, te necesito, te necesito más de tu amor, más de tu amor. Más de tu amor, más de tu amor. Cantando para vos, el hermano Marcelino. ¡Sí, señor! Más de tu amor. Y dicen que ha nacido Jesús el Salvador. Pantalas de colores, repican sin cesar. Y dicen que ha nacido Jesús el Salvador. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Sí, señor! Saludo para Rita Fanda, especialmente para Roja Cianina, de parte de Marcelino. Los días con canciones, las gratas nuevas dan. Y dicen que ha nacido Jesús el Salvador. Los días con canciones, las gratas nuevas dan. Y dicen que ha nacido Jesús el Salvador. Navidad, 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 hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, 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 hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, 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 Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, Navidad. ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me dicen loco, loco de Jesucristo, cuando David danzaba, toda la gente miraba, cuando David danzaba, una muchacha se burlaba. A mí me dicen loco, loco de Jesucristo, cuando David danzaba, toda la gente miraba, cuando David danzaba, una muchacha se burlaba. A los señores de María Cristina. A los señores de María Cristina. Marcelino, sí, 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 sí señor. Ásale, 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 ásale. Con asmo hizo caso a la palabra de Dios, por eso el mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y se lo tragó, porque no hizo caso a la palabra de Dios. Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Con asmo hizo caso a la palabra de Dios, por eso el mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y se lo tragó, porque no hizo caso a la palabra de Dios. Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez muy grande y se lo tragó, porque no hizo caso a la palabra de Dios. Y desde lo profundo, con as se arrepintió. Y desde las artigas su Dios lo perdonó. Y yendo por la orilla, el pez lo arrojó. Corriendo y saltando, con as se obedeció. Corriendo y saltando, con as se obedeció. Y desde lo profundo, con as se arrepintió. Y desde las artigas su Dios lo perdonó. Y yendo por la orilla, el pez lo arrojó. Corriendo y saltando, con as se obedeció. Corriendo y saltando, con as se obedeció. Corriendo y saltando, con as se obedeció. Corriendo y saltando, con as se arrepintió. Con as no hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en lo mal profundo, la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y se lo tragó, porque no hizo caso a la palabra de Dios. Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Con as no hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en lo mal profundo, la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y se lo tragó, porque no hizo caso a la palabra de Dios. Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Y desde lo profundo, con as se arrepintió. Y desde las alturas, con as se arrepintió. Y yendo por la orilla, el pez lo arrojó. Corriendo y saltando, con as se obedeció. Corriendo y saltando, con as se obedeció. Y desde lo profundo, con as se arrepintió. Y desde las alturas, su Dios lo perdonó. Y yendo por la orilla, el pez lo arrojó. Corriendo y saltando, con as se obedeció. Corriendo y saltando, con as se obedeció. Corriendo y saltando, con as se arrepintió. 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 El Señor de mi largo caminar, porque nunca me he encontrado, no me cuándo perecer, solo sé que me creaste. El Señor de mi largo caminar, porque nunca me he encontrado, no me cuándo perecer, solo sé que me creaste. ¿Cuándo me dirás, Señor, hasta dónde llegaré? Ese día que vendrá, cuéntame, cuéntame, Señor Jesús, así te esperaré. ¿Cuándo me dirás, Señor, hasta dónde llegaré? Ese día que vendrá, cuéntame, cuéntame, Señor Jesús, así te esperaré. ¡Sí, Señor! ¡Mi alma te la hago, Padre! Saludamos a Tomás Merino y su esposa, Dalmacia. ¡El Señor sigue vinciendo! El Señor de mi largo caminar, porque nunca me he encontrado, no me cuándo perecer, solo sé que me creaste. Encomiendo al Señor de mi largo caminar, porque nunca me he encontrado, no me cuándo perecer, solo sé que me creaste. El Señor de mi largo caminar, porque nunca me he encontrado, no me cuándo perecer, no me cuándo perecer, no me cuándo perecer, no me cuándo perecer, no me cuándo perecer. ¿Qué vendrá? Cuéntame, cuéntame, cuéntame el Señor Jesús, así te esperaré. ¡Gracias! 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 Para vos, el hermano Marcelino, sí señor, para Silvia Segundo, a ver cómo danza, sí señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Es parte de Marcelino, a ver cómo danza Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo Qué feliz que se ve cada hermano Dando gloria a Dios y siempre alabando Qué feliz que se ve cada hermano Dando gloria a Dios y siempre alabando Sí, Señor Qué feliz que se ve cada hermano Dando gloria a Dios y siempre alabando Qué feliz que se ve cada hermano Dando gloria a Dios y siempre alabando Dando gloria a Dios y siempre alabando Gracias.